Con impotencia recibieron los familiares de la segundo teniente Mercedes del Carmen Torres Báez de 40 años la noticia de su deceso. Torres Báez falleció en el hospital Neña Díaz Lora a donde fue trasladada tras ser herida por los malhechores cuando prestaba servicios en el puente Jacinto Peinado en Villa Mella. Mi hija salió a las 5 y 3 de la mañana hoy para el trabajo y yo le dije, mamá me esperan 5 minutos, mamá me dijo no papi me voy y mire. Dos delincuentes le asesinaron y le llevaron su arma de reglamento, escapando de la escena por la parte de abajo del referido juez. Cuando mató a un maldito delincuente no sale todo el mundo a hablar, todo el mundo le da a la policía como que no tiene familia, es una mujer que era padre y madre. La víctima ingresó a la policía en 1996 y tenía un mes asignada a AMED. Muy amiga, muy humanitaria, buena vecina, buena madre, que en la casa era el padre y la madre, y era todo, y su familia. En tanto que la policía informó que hay una persona detenida para fines de investigación. Carmen Mercedes deja 4 hijos entre 12 y 20 años en la orfandad. Andrea Ramos, Noticias S&N.